hola sean bienvenidos a este tercer vídeo de este curso básico un curso de 0 de javascript si no vieron el vídeo 2 o si no lo encuentran es porque el vídeo número 2 lo subí en mi otro canal de youtube en mi segundo canal de youtube entonces se los dejo al final de este vídeo como vídeo recomendado y se los dejo aquí en la esquina superior derecha ahí también ahí está como vídeo recomendado y ahí lo pueden ver en el segundo vídeo en que hablamos más que todo de cadenas de cadenas de caracteres o strings y el primer vídeo pues también está aquí en esta misma playlist de este curso de javascript es el vídeo número 3 en el que vamos a estar hablando un poco más de los arreglos o arrays en javascript los arrays que son bueno pues básicamente son un conjunto de datos ordenados por posiciones y todos asociados en una sola variable los datos pueden ser de cualquier tipo de dato es decir es posible crear un array que tenga una cadena en la primera posición un número en el segundo un objeto en el tercero y así sucesivamente podremos acceder a estos tipos de datos de manera independiente o agrupándolos cabe resaltar que un array es un objeto entonces ya vamos a ver los ejemplos para que entiendan un poco más hay diversas formas de crear un array bueno más que todo más específico dos formas de crear un array y cuando la primera forma es que nos permite crear un array estableciendo un número de posiciones indicando sus elementos como les voy a mostrar ahora que la forma más común o se lo voy a poner aquí de ejemplo en el código para que ustedes miren esta es sería la primera forma de cómo nosotros podemos crear un array en el primer vídeo ya vimos cómo declarar variables que en este caso aquí la declaramos con var igual colores y vimos también cómo asignarle un valor a una variable que en este caso es con este igual y aquí colocamos un nuevo array esa es una forma de esa manera que ya creamos el array colores en este caso pero sin ninguna posición entonces para establecer un número de posiciones para un array entonces lo que tendríamos que hacer es básicamente copiar esto aquí nosotros hicimos ya obviamente creamos un array un nuevo array y dentro de este array pues ya lo que hicimos fue así de asignarle una posición que en este caso de 10 entonces como hemos visto dentro de los paréntesis o mejor llamado constructor se establece el número de elementos que puede contener este array a su vez podría indicarlos a elementos del array entonces básicamente dentro del array nosotros vamos a asignar dentro de un array nosotros vamos a agrupar varios elementos que podrían ser en este caso por ejemplo que estamos trabajando con el valor colores entonces en este array vamos a introducir los colores rojo azul y verde todo eso en un solo array así hemos fijado básicamente tres elementos en el array entonces hay una segunda forma de crear un array a través de los corchetes que es la forma que nosotros vamos a estar trabajando para mí es la forma más pues de la forma que más se trabaja o de la forma que yo aprendí entonces esta es la primer forma que ven en pantalla pero nosotros vamos a estar trabajando con la otra forma como les dije hay dos formas de crear arrays y es con esta forma trabajando con los corchetes aquí lo mismo creamos el valor colores y le asignamos los colores rojo azul y verde ahí ya creamos un array que tiene varios elementos ahora acabamos de crear este array como les dije con tres datos de string de tipo cadena de caracteres en el caso de un array vacío pues sería de la siguiente manera así como en el primer ejemplo que creamos un array vacío bueno con corchetes sería básicamente crear el array bar nombres igual y sólo abrimos los corchetes ahí creamos un array llamado nombres pero no obviamente no colocamos ningún elemento de usar una coma sin indicar el valor a tomar al siguiente dato entonces puede ocurrir algún tipo de error dependiendo del navegador que estemos usando así que deberíamos evitarlo y en el siguiente ejemplo les voy a mostrar algo que no debemos hacer y básicamente lo que no debemos hacer es colocar algo así colocar por ejemplo aquí creamos el array valores y le colocamos 1 2 y después coma y aquí dejamos vacío y eso no lo debemos hacer lo correcto sería dejar hasta 1 y 2 y ya entonces eso es algo que no debemos hacer vamos a ver otros cuantos ejemplos antes de explicarle un poco en teoría cómo acceder a los elementos de un array pero básicamente primero vamos a hacer algunos ejercicios básicos que yo los tengo aquí en mente y se lo voy a explicar un poco más para que ustedes entiendan por ejemplo vamos a crear bar mi arreglo siempre trabajando con camel case para cuando son varias cuando es una palabra cuando son palabras unidas en vez de usar el espacio utilizamos camel case que ya les expliqué en el primer vídeo si no lo han visto lo van a ver en el vídeo anterior también que los dejo como recomendado vamos a trabajar con corchetes entonces entonces como les dije yo voy a utilizar la forma de trabajar pues con él la forma de trabajar con corchetes como le como les dije porque me parece pues la forma para mí mejor básicamente es la forma que yo he trabajado la forma que yo aprendí pero cada quien trabaja diferente hay otros que trabajan como en el primer ejemplo que les mostré la primera forma de crear de crear a raíz entonces ponemos los corchetes y dentro de los corchetes vamos a especificar dos elementos en un caso va a ser por ejemplo yo y le decimos coma y le colocamos 24 por ejemplo después punto y coma y bueno le vamos a ver este en consola le damos el console.log esto ya lo saben desde el primer y segundo vídeo si no han visto entonces vayan a ver ese vídeo los primeros dos aquí entonces aquí nos muestra abajo el array aquí lo que nosotros le estamos diciendo es que creamos un un arreglo en este caso llama mi arreglo y como les digo en un arreglo es una forma de agrupar varios elementos en un solo en un solo arreglo y en este lugar pues agrupamos dos elementos que sería el nombre básicamente que john y 24 que sería la edad después le digo que me muestre en pantalla mi arreglo que es igual a john y 24 entonces en la consola me muestra como ustedes ven john y 24 eso podemos guardar todos los datos en una misma estructura entonces básicamente esos los arreglos en modo más simple en modo de conclusión es guardar todos los datos en una misma estructura vamos a hacer uno con un poco más de elementos con unos cuantos elementos más y vamos a decir por ejemplo var estudiantes vamos a crear un array llamado estudiantes y a este array vamos a copiar más elementos arriba trabajamos con dos elementos aquí vamos a trabajar con cuatro elementos vamos a trabajar aquí entonces básicamente aquí creamos un nuevo array llamado estudiantes y dentro de él agrupamos o guardamos varios elementos en una misma estructura en este caso cuatro guardamos cuatro nombres nora javier emily antonio cuatro nombres en un mismo array obviamente para cada nombre digamos que cada elemento que en este caso es un nombre lo hacemos entre signos de comillas colocamos el nombre después coma y después colocamos otras comillas con el siguiente elemento que es otro nombre básicamente básicamente eso entonces ahora vamos a decirle que me lo muestra en consola obviamente y le vamos a decir que esto se llama estudiantes y aquí ya me lo está mostrando aquí ya me muestra en consola nora javier emily antonio que es lo que yo le especifique aquí obviamente no quiero que me copie el primer elemento no, perdón, 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 quiero comentar esto ahí lo comenté entonces aquí ya no me muestra el primer arreglo que había hecho porque ya lo comenté aquí y ahora os lo muestra en consola el resultado del segundo array si quieren saber más sobre los comentarios váyanse al primer vídeo y en el segundo también lo explico un poco entonces aquí básicamente hice lo mismo que les mencioné todos los datos se agruparon en una sola estructura vamos a ver otro ejemplo para que quede un poco más claro vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro vamos a hacer un array llamado notas y en este array básicamente vamos a colocar notas de curso notas de algún curso o de alguna materia en el colegio o lo que sea y vamos a colocar esta nota, vamos a colocar cuatro notas y esto, como les decía, esto como tal, esto es un arreglo eso es un arreglo ahí agrupamos varios elementos en un solo lugar que es un arreglo y lo mismo le digo que me lo muestra en consola y el arreglo se llama notas y me lo muestra en consola obviamente me muestra los dos arreglos si aquí me dice por ejemplo 95, 99, 89 y 59 que es lo que tengo aquí si yo quito los comentarios del primer arreglo me va a mostrar tres resultados en la consola como ustedes están viendo y si yo solo quiero que me muestre el último pues vamos a comentar el código para solo para solo tener el último y como ustedes ven ya hablamos del último resultado del último arreglo porque los primeros dos están comentados vamos a ver otro tema siempre dentro de lo que son los arrays o los arreglos y es el tema de los arreglos anidados dentro de los arreglos anidados vamos a hacer un ejemplo para explicarlo mejor con un ejemplo creo que es más fácil de entenderlo entonces voy a hacer un arreglo que se llama lista de estudiantes y aquí obviamente esto va a ir entre corchetes como ya ustedes ya saben entonces vamos a hacer lo siguiente abrimos otros corchetes coma y abrimos otros corchetes y le decimos punto y coma esto es un arreglo anidado como ustedes se fijan aquí yo abro corchetes y aquí cierro corchetes del arreglo en general pero dentro de este arreglo principal hay aquí otro arreglo y aquí le digo coma y aquí pongo otro arreglo entonces hay dos arreglos dentro del arreglo principal entonces esto es lo que nosotros llamamos arreglos añadidos dentro de del tema de los arreglos está el tema de cómo acceder a los elementos de un arreglo para acceder a algunos de los elementos del arreglo eso se logra a través del nombre establecido junto a dos corchetes entre ellos la posición del elemento y vamos a ver un ejemplo un poco rápido para que ustedes sepan un poco cómo acceder a los elementos de un array entonces tenemos esta línea de código de javascript que ahí siempre trabajando con los colores cree un array llamado colores y dentro del array hay tres elementos rojo, azul y verde entonces para acceder a un elemento del array lo que vamos a hacer es lo siguiente le decimos colores entre corchetes 1 punto y coma y ese valor me va a devolver este código, esta línea de código número 4 me va a devolver el valor azul porque el valor azul es el valor número 1 obviamente comenzamos a contar de 0, 1, 2 entonces el valor número 1 es azul como les decía en ese array se muestra azul pero debes tener en cuenta como les decía para que ustedes no se equivoquen pero ya lo he dicho en otros videos que las posiciones empiezan a contarse de 0 entonces rojo es 0, azul es 1 y verde es 2 por eso nos muestra el color azul luego esto para entrar en temas más profundos sobre los arrays está el tema de los métodos en los arrays pero ya vamos a hablar un poco eso de los métodos de los arrays vamos a seguir un poco con lo de los arreglos añadidos y dentro de los arreglos añadidos vamos a volver al ejemplo que teníamos perdón, dentro del ejemplo que teníamos que era este dentro de este ejemplo vamos a hacer unos arreglos añadidos y lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí le vamos a colocar un elemento dentro de este array que se va a llamar Nora y aquí le vamos a llamar le vamos a ir 97 que es hablando de notas no estamos hablando de la edad sino que de las notas después decimos coma y abrimos otro array y dentro de este array le vamos a llamar por ejemplo José y dentro de José le vamos a decir vamos a ver creo que aquí me tiro un error ahí está entonces aquí ya está un arreglo añadido ya con elementos ya les había dicho que era un array perdón un arreglo añadido pero aquí ya tiene elementos entonces como les decía un arreglo añadido es el array o arreglo dentro de otro arreglo aquí hay un arreglo en general que es todo este y dentro de ese arreglo aquí hay un arreglo porque incluye dos elementos el nombre y la calificación que es 97 y aquí hay otro arreglo que también es un otro arreglo dentro del arreglo principal que incluye dos elementos el nombre y la básicamente y la nota entonces yo le digo que quiero ver eso en consola llamo a esta a este nombre que se llama lista de estudiantes y recuerden si están viendo por primera vez este video del curso que javascript es sensible a mayúsculas y minúsculas entonces si quieren saber un poco más del tema de mayúsculas y minúsculas vean el video número uno o el video dos de este curso de javascript ahí si ustedes fijan en la consola ya les está mostrando los dos arreglos anidados vamos a ver otro ejemplo vamos a ver otro ejemplo diferente esta vez se va a llamar lista en lugar de estudiante le vamos a decir lista de precios le colocamos lista de precios y aquí en lugar de un nombre vamos a poner por ejemplo una camisa y el precio le vamos a colocar 5.99 vamos a ponerle precios en dólares o precios en euros porque obviamente algunas monedas no valen eso por ejemplo en el caso de mi país de Honduras 5 lempiras es muy poco no vale eso una camisa entonces el precio es en dólares 5.99 y le vamos a decir le vamos a poner básicamente un código también le vamos a poner un código entonces aquí no vamos a hacer un arreglo anidado como tal si hay un arreglo anidado pero no como lo tenemos aquí de esta forma sino que lo vamos a hacer de la siguiente forma ahí tenemos 5.99 le decimos coma y aquí en lugar de José le vamos a decir un código que va a ser por ejemplo S144 y vamos a borrar esto lo vamos a dar con tres elementos como les decía al comienzo si yo dejo una coma aquí eso me va a tirar un error y aquí me dice error de referencia en lista de estudiantes no está definido bueno este error que me muestra en la consola en realidad es este de aquí porque yo le estoy diciendo que me muestra en la consola lista de estudiantes y aquí no está definido porque ahora le cambié el nombre a lista de precios ya lo vamos a modificar esto le vamos a borrar aquí estudiantes y vamos a colocar lista de precios y ahora si me muestra los datos y lo que estamos haciendo obviamente en este array anadido pues básicamente es agrupando todos los datos relacionados a las camisas en el mismo arreglo y entonces básicamente me muestra el tipo de producto que es camisa el precio que es 5.99 y el código que es S144 y es un arreglo anadido porque aquí abro el primer arreglo y aquí lo cierro y dentro de ese arreglo está este arreglo con tres elementos creo que ese tema ya va quedando un poco claro y vamos a ir haciendo el último ejemplo sobre los arreglos añadidos y el último ejemplo lo vamos a hacer con un arreglo que se llama datos aquí vamos a hacer un arreglo y dentro de este arreglo vamos a hacer otro porque obviamente es un arreglo añadido le vamos a poner 3.5 5.6 y 2.9 y aquí vamos a hacer otro arreglo añadido con 6.7 le vamos a poner 5.5 y 9.9 a esto le tengo que poner punto y coma al final y aquí lo mando a llamar para que se muestre en consola esto se llama datos y me lo muestra aquí en consola entonces básicamente esto es un arreglo añadido pero igual que en el ejemplo anterior creo dos ejemplos antes del último habíamos hecho eso que hay 3 arrays entonces dentro de este que es el array principal entonces aquí hay un array un array dentro de ese array principal y aquí un segundo array dentro de ese array principal entonces este y cada uno de estos arrays agrupa diferentes elementos por ejemplo este primer array añadido agrupa 3 elementos que es 3.4 5.6 y 2.9 y este segundo array añadido agrega 6.7 5.5 y 9.99 que son 3 elementos básicamente ese es el tema de arrays añadidos creo que ya quedó claro ya hicimos varios ejemplos de eso y vamos a pasar al siguiente tema al siguiente tema vamos a pasar con lo que son los métodos en los arrays hay varios métodos vamos a hacer algunos ejemplos de los principales y los arrays tienen distintos métodos encontrando al método length el método toString el método stack push entre otros en el array el pop en array y otros métodos adicionales los cuales vamos a ver no sé si todos pero voy a hacer unos ejemplos de los principales por ejemplo si queremos conocer el número de elementos del array colores se establece a través de length y se hace de la siguiente manera entonces bueno el ejemplo anterior ya lo borré pero por ejemplo vamos a volver a copiar el ejemplo anterior para que ustedes entiendan un poco que era el de colores cuando estábamos trabajando al comienzo que les hablé de los arrays hicimos un ejemplo este de colores entonces si yo quiero que me muestre por ejemplo el método length lo que hace creo el método length ya lo había explicado también en el anterior ya había explicado este método length yo en el video anterior que como les digo si no lo han visto está como un video recomendado y ustedes ahí lo pueden ver ese eso donde hablo yo sobre los básicamente donde hablo yo sobre los este método length entonces básicamente aquí nosotros tenemos tres elementos dentro de este array uno dos y tres entonces si yo quiero conocer cuantos elementos tiene el array entonces la forma correcta de hacerlo es con colores punto length el punto length le está diciendo a javascript que es cuantos elementos hay dentro del array colores entonces dentro de ese array colores hay uno dos tres elementos entonces el resultado que daría colores punto length es tres de nuestro array colores como les decía nos mostrará el número tres porque es el número de elementos del array también podemos restablecer la cantidad de elementos del array en el caso de colores sería por ejemplo de la misma forma solo que le colocaríamos por ejemplo el número dos eso sería como les digo para restablecer la cantidad de elementos del array en el caso de este ejemplo pues sería así colores punto length igual a dos entonces el array haciendo eso pasaría a tener solo dos elementos dejando el de lado el dato de la posición número dos que es verde recuerden cuando le digo número dos me refiero a verde porque contamos de cero cero uno y dos entonces si yo con este colores punto length yo puedo como les decía si lo coloco así ver cuántos elementos tiene el array aquí me diría que tres pero si yo lo hago lo mismo leo colores punto length y le pongo el igual que es el símbolo de asignación y le asigno dos elementos entonces después me mostraría un resultado similar a este rojo y azul porque solo me mostraría dos elementos estos dos elementos y el verde me lo borra ya porque ahora le estoy diciendo que me reasigne a dos elementos si queremos darle otra utilidad a ese método a este método length pues podríamos usarlo para agregar elementos al final del array el cual sería por ejemplo de la siguiente manera aquí en la línea de código número 14 lo que estamos haciendo es que en la posición que aquí la posición agregar coincide con el número total de elementos es decir el string amarillo iría a la última posición del array entonces nosotros le estamos diciendo que al array colores a este array colores entonces aquí hacemos un otro array que le decimos colores punto length que ya vimos que sirve para ver cuántos elementos tiene un array y que sirve también si le asignamos aquí al final por ejemplo dos nos va a quitar un nos va a quitar aquí un valor como lo muestra aquí y si le dijéramos uno nos quitara nos quitara pues dos valores solo nos dejara un valor en el array y nos quedara algo así el el array aquí lo que estamos diciéndole es que a colores punto length le asigne al final del array le asigne o al final iría la palabra que le estamos asignando aquí que sería amarillo entonces por ejemplo en rojo azul verde aquí haciendo esta línea de código le agregaríamos aquí en el resultado quedaría aquí al final amarillo así quedaría el array al final agregando esta línea de código eso es básicamente básicamente perdón con el método length ahora vamos a ver un poco sobre el método sobre el método toString recuerden que este tema que estamos viendo ahora al comienzo siempre siempre es el tema en general de los arrays pero ahorita estamos viendo los métodos en los arrays de necesitar que todo el array se convierta en una cadena el método toString no será de gran utilidad y su manera de uso es básicamente la siguiente su manera de uso es la siguiente colores que no debe ser siempre colores o sea aquí el nombre del array y lo apague en este momento en este ejemplo hemos estado trabajando con el array o arreglo llamado colores pero se puede llamar como le hayan puesto a su arreglo se puede llamar clases estudiantes como le hayan puesto a su arreglo y después del nombre del array o arreglo le ponemos punto tiene que ir siempre el punto y después toString y con paréntesis punto y coma después vamos a hacer ya un ejemplo ya eso es básicamente la estructura obviamente vacío pero vamos a ver ejemplos nos mostrará en ese aspecto lo que va a hacer es mostrarnos todo el array en una cadena cada elemento separado por comas pero unidos en un string hay otro método que para mí es también de suma importancia ya vimos el método punto link y el método el método toString el método stack es un array en un array puede actuar como una pila que te permite en un grupo de datos apilar y desapilar estos cuando le digo estos se refiere obviamente a datos a esta pila se le conoce como el tipo LIFO Last In y First Out que quiere decir último último entra primero que sale o al revés perdón primero que entra primero que sale entonces básicamente con este método de Last In First Out que como le decía es el último entrar perdón último entrar primero en salir lo que significa que el elemento más reciente añadido es el primero en ser eliminado y vamos a trabajar un poco y ver ejemplos con los elementos o la inserción mejor dicho llamada push y remoción llamada pop vamos a ver unos ejemplos clarísimos de esto el método push en un array transforma un array añadiendo los elementos proporcionados y devolviendo la nueva longitud del array vamos a ver de qué manera utilizar el método push en un array entonces vamos a ver como les decía los arreglos son una estructura de datos muy poderosa y como les decía también podemos agregar elementos al arreglo y para esto vamos a trabajar con push vamos a volver a los ejemplos vamos a dejar por un lado ahora el ejemplo de los colores y vamos a crear un arreglo llamado estaciones entonces yo le digo estaciones va a ser igual y aquí vamos a hacer lo del arreglo vamos a guiarnos con la de colores que teníamos pero le vamos a cambiar los datos vamos a dejar tres datos aquí porque cuando ahora que estoy hablando de estaciones me estoy refiriendo a estaciones del año estaciones del año son cuatro pero vamos a agregar tres porque por el ejemplo nos sirven tres entonces lo que vamos a hacer es colocar aquí las estaciones del año que van a ser en este caso invierno en lugar de azul vamos a poner otoño y en lugar de verde colocaríamos primavera correcto ahí si ustedes se fijan nos falta una estación no tenemos las cuatro estaciones del año nos falta una cierto entonces ahora vamos a arreglarla utilizando el método push entonces para agregarla la agregamos con un método y en este caso como les digo vamos a trabajar con el método push entonces le vamos a decir estaciones punto push recuerden que siempre que estamos trabajando con métodos siempre cuando con el punto length con el punto to stream y en este caso con el punto push lo que hacemos es colocamos el array o arreglo que llama estaciones como lo declaramos aquí arriba y siempre antes va el punto va un punto y después aquí va va tu stream va el punto length en este caso punto push y entre paréntesis va lo que nosotros necesitamos que en este caso va a ser la palabra verano que es la estación del año que nos falta en el arreglo y ahora vamos a ver en consola el resultado para ver que nos muestra y si ustedes se fijan ahí nos está mostrando las cuatro estaciones del año para eso sirve este método llamado punto push que es para agregar un elemento al final recuerden punto push es para agregar un elemento al final al final del array para agregar un elemento al comienzo es otro método que más adelantito les voy a decir entonces como les digo aquí declaramos el array y si nosotros hacemos aquí abajo console.log solo nos mostraría tres invierno otoño y primavera pero como antes de este console.log estaciones aquí pusimos estaciones punto push verano y aquí cuando ya mandamos a llamar estaciones ya nos toma estas tres y nos agrega la que pusimos aquí con punto push y nos la agrega al final y aquí nos la muestra y verano como ustedes pueden ver está al final ahora vamos a ver un poco sobre otro método creo que este método punto push quedó claro no hay necesidad de explicarlo tan a profundidad ahora vamos a ver un método que se llama punto pop así punto pop punto pop lo que hace es que remueve el último elemento del arreglo recuerden no el primero no el segundo sino que el último elemento del arreglo así como con punto push arreglamos un elemento al final del arreglo con punto pop eliminamos un elemento de al final de la arregla entonces el mismo el mismo arreglo pero no sé por qué lo borré y estaciones es igual entonces aquí tenemos el arreglo completo con las cuatro estaciones del año porque aquí no queremos agregar sino que eliminar entonces están las cuatro estaciones del año invierno, otoño, primavera y verano entonces aquí entran a trabajar el pop vamos a hacer lo mismo que con los otros métodos copiamos el nombre del array que en esta ocasión pues estaciones ese es el nombre del array que ustedes pues el array que ustedes le pongan como les dije estudiantes número venta ese es el nombre del array después un punto y después el punto pop en este caso que es el método que vamos a trabajar le ponemos paréntesis y por ahora no le vamos a decir que haga nada por ahora vamos a copiar el console.log pero sin embargo ustedes ven lo siguiente y lo siguiente que pasa es que aunque no le hagamos especificado como en el push que si ustedes se fían en el push aquí le ponemos punto push y aquí dentro de los paréntesis le pusimos verano obviamente le tenemos que poner porque con el método push le estamos diciendo que agregue un elemento al final de este array entonces pero el elemento que le vamos a agregar javascript necesita saber cuál es entonces por eso en push le decimos que es lo que queremos que agregue aquí pero como en este caso lo que queremos es eliminar este último elemento no necesitamos especificarle aquí que queremos eliminar verano porque ya punto pop automáticamente javascript ya sabe que punto pop es eliminar el último elemento es el último elemento que va a eliminar con punto pop entonces ya se sabe aunque no le especifiquemos nada dentro del paréntesis y cuando ponemos el resultado en consola ya nos muestra solo los primeros tres y el último ya lo eliminó también con el método punto pop podemos volver a agregar el valor que había removido ¿cómo pasa esto? entonces aquí que declaré el array estaciones voy a declarar otro array que se llama estación en este caso le pongo var estación punto y coma y abajo aquí en este caso abajo de estaciones punto pop le voy a poner aquí estación va a ser igual y le voy a decir a estación a estaciones perdón punto pop punto y coma entonces aquí abajo no ha pasado nada más bien lo que pasó es que me eliminó otro elemento y ahora me dejó dos pero lo que vamos a hacer aquí que le vamos a ir console.log porque aquí me está mostrando el resultado de estaciones pero yo quiero que me muestre el resultado de estación que fue el array que declaramos ahora ahora declaramos el array estación y como ustedes se fijan me volvió a agregar el último elemento que el último elemento obviamente era era primavera y me lo había eliminado y solo me había dejado invierno y otoño y aquí me lo vuelve a agregar porque aquí estoy mandando a llamar a consola obviamente el array estación y en el array estación yo le estoy diciendo que estaciones que me había dejado estas tres invierno y otoño bueno me había dejado estas dos entonces invierno y otoño entonces yo le estoy diciendo que para decirle que la array estación va a ser igual a estaciones que es invierno y otoño punto pop entonces le estoy diciendo que me agregue uno más o que me recupere el que habíamos eliminado y en esta ocasión pues aquí cuando mando a llamar estación me vuelve a añadir primavera que era el que me había eliminado aquí en estaciones punto pop entonces bueno espero que quede claro el tema de punto pop es para eliminar el último elemento pero si hacemos esto que hicimos ahorita podemos volver a agregar ese último elemento que nos había borrado como les dije aquí declaramos el array estación después de ese array estación aquí lo colocamos con lo vamos a mover ahora lo vamos a creo que no se puede cortar así si se puede cortar y aquí como lo moví para arriba entonces ahora me vuelve a agregar el último elemento pero en esta ocasión el último elemento que era verano ya no me agrega primavera sino que verano porque lo moví para la parte de arriba entonces después aquí como les decía aquí en estación igual va a ser igual estaciones que es esto punto pop y le estoy diciendo que me agregue el último elemento que había borrado que era verano y después aquí le pido le voy a comentar este para que no me muestre los demás vamos a ver que me muestra ahí ahí me muestra ya si comento eso me muestra solo verano porque verano es el último elemento que era el que había borrado con esta línea y pero con aquí con esta línea de estación igual estaciones punto pop le estoy diciendo que me agregue el último elemento que había borrado que era verano bueno ya con eso vamos a pasar al otro tema o al otro método que es shift shift así como lo escuchan así este método punto shift lo que vamos a hacer es eliminar el primer elemento del arreglo o sea lo mismito que hemos estado haciendo entonces le vamos a decir siempre igual con el elemento de las estaciones o con el de los colores vamos a volver para hacerlo más fácil entonces a este elemento entonces yo le voy a decir lo siguiente igual aquí le voy a decir colores que es el array el punto y el método que en esta ocasión es punto shift y le voy a decir le tengo que poner paréntesis y punto y coma dentro del paréntesis no le tengo que especificar porque lo que va a hacer es eliminar entonces ya sabe ya va a decir que al poner punto shift lo que tiene que hacer es eliminar el primer elemento entonces mando a llamar en consola para ver si es cierto console.log y le digo aquí colores punto y coma y correcto miren en la consola me eliminó el primer elemento y cual era el primer elemento rojo entonces para eso sirve shift declaramos un array le ponemos el nombre colores estaciones el nombre que ustedes quieran a este array le ponemos elementos dentro de corchetes al array en este caso cuatro elementos rojo, azul, verde y amarillo y aquí yo pongo el nombre del array que es colores y punto y seguido del punto el método con el que quiero trabajar punto stream punto length punto pop punto shift en este caso y como shift para eliminar yo solo pongo el paréntesis y punto y coma vacío porque ya va a saber que va a eliminar el primer elemento y cuando lo muestro en pantalla entonces aquí ya me eliminó el primer elemento que era el rojo este es un tema muy fácil creo que no necesita mayor explicación vamos a hacer el método de on shift y así literalmente on shift on shift lo que va a hacer es añadir un elemento al principio del arreglo entonces vamos a comentar este no lo vamos a borrar por si ustedes lo están copiando y necesitan copiarlo para ir viendo el ejemplo en el código lo vamos a dejar comentado ahí para que contienen el primer ejemplo ustedes y nos vamos a ir al método on shift que vamos a hacer un array en esta ocasión otra vez con las estaciones aquí le vamos a poner verano primavera aquí en azul le vamos a poner otoño y aquí invierno entonces entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente ya ustedes saben que lo que vamos a hacer aquí es que para usar el método lo que tenemos que hacer es primero escribir el array que en esta ocasión se llama estaciones correcto eso tienen que hacer primero escribir el array que hemos creado arriba después un punto recuerden siempre de utilizar un método vamos a poner un punto después del nombre del array y ahora el método que vamos a utilizar que en este caso es on shift y colegamos aquí on shift y lo que vamos a hacer es como aquí vamos a agregar recuerden cuando agregamos un elemento al último en el método anterior que estuvimos viendo el tema por ejemplo de de lo que era el método push recuerden que como el método push era agregar un elemento al final del array ahí si teníamos que especificar aquí dentro del paréntesis algo porque javascript yo estoy diciendo con el método push que quiero agregar algo aquí al final del array pero javascript necesita saber que es lo que quiero agregar entonces por eso se le pone algo aquí en el paréntesis igual ahora con el método on shift yo quiero agregar algo al principio del arreglo que sería aquí antes de invierno entonces javascript me va a preguntar que quieres que agregue al comienzo del arreglo entonces bueno entonces la verdad que debería borrar una estación en este caso voy a borrar verano entonces voy a dejar tres estaciones está invierno otoño y primavera falta verano entonces yo lo voy a agregar con un shift en vez de push que me lo agrega al final un shift me lo agrega al comienzo antes de invierno yo le coloco verano entre comillas dobles y ahora le digo que me lo muestre en consola para ver el resultado a ver si funciona correcto ahí está si ustedes fijan verano me lo colocó al inicio del array este array tenía invierno otoño y primavera yo le digo aquí que me agregue verano y con un shift me lo agrega al comienzo del array y recuerden que el método ya lo vimos pero un recordatorio y el método push lo que hace es agregarmelo al final o sea aquí lo miran al final con el método push y con el método onshift me lo agrega al comienzo aquí está el comienzo con eso cerramos ya el método onshift y para ir cerrando ya el método y para ir terminando esta clase número 3 hay algunos métodos adicionales en los arrays hay otros métodos muy importantes en los arrays los cuales nos pueden ser de gran utilidad antes de continuar consideremos por ejemplo los arrays les voy a explicar un poquito rápido como les decía vamos a poner el ejemplo el de onshift ya se los mencioné el de onshift ya se los mencioné como funciona cierto entonces ahora básicamente lo que hay que hacer para trabajar por ejemplo con este array de colores por ejemplo está otro método que se llama reverse o reverse que es bueno básicamente este método lo que establece es que el array invierte sus elementos entonces básicamente ustedes lo que tienen que hacer es esto ustedes lo que hacen es esto para trabajar con este método obviamente aquí declaran el array que es colores colocan rojo azul verde amarillo después aquí nombran el array punto reverse que es otro método paréntesis y punto y coma y entonces aquí el resultado que les daría sería invertido aquí ya les muestro el resultado no hay necesidad de verlo en la consola aquí se los muestro entonces invierte invierte los elementos del array el amarillo que es el último lo manda de primero el verde lo manda de segundo el azul lo manda de tercero y el rojo lo manda de cuarto aquí parece anaranjado pero no sé por qué pero así quedaría básicamente así quedaría el ejemplo y vemos que nos devuelve todos los datos invertidos como les decía está también el método sort que es un método muy útil cuando tengamos un array con elementos string pues estos estarán ordenados alfabéticamente en el caso de nuestro array entonces por ejemplo siempre trabajando con este array de colores entonces nosotros ponemos colores punto sort que es otro método nos daría un resultado como este digamos nos daría un resultado así vamos a agregar aquí anaranjado que creo que aquí faltó en el array anaranjado entonces con este método punto sort ponemos colores que es este array colores le dijimos punto sort que es el método y el resultado que nos mostraría en consola sería este no los ordena alfabéticamente si ustedes fijan amarillo anaranjado y azul esas son con la letra y obviamente las ordena también en a alfabéticamente por la segunda letra que sigue después del a después rojo y verde que es o v que es el tercer elemento en orden alfabético como les decía eso lo ordena alfabéticamente y usaste ese método en elementos de tipo numérico donde vuelven tantos incorrectos eso se tiene que usar en cadena de caracteres o string que son palabras como están en numérico no hay que utilizarlo hay otro método que se llama slide ese método que puede contener uno o dos argumentos que indiquen el inicio y parada de posiciones pues devuelve los elementos contenidos en el array de acuerdo a los argumentos indicados por ejemplo si a colores le agregamos colores.slide 1,3 obtendremos que se encuentra en la posición 1,2 que son entonces para verlo un poquito más claro vamos a borrar todo este código si ustedes quieren ir probando el código en la consola van pausando el video porque en vez que lo borro rápido los ejercicios anteriores entonces ese es el array colores entonces para utilizar el método slide lo mismo coloco el nombre del array que es colores punto y el método que en este caso es slice y le coloco dentro del paréntesis 1,3 entonces que es lo que me va a mostrar en ese resultado en ese resultado lo que me va a mostrar va a ser algo parecido a esto lo voy a copiar aquí me tendría que mostrar si yo ejecuto ese código me tendría que mostrar por ejemplo amarillo y el elemento 3 es el elemento 3 es azul entonces me tendría que mostrar este resultado yo declaro este array y le digo colores punto slide y le especifico 1,3 entonces el el primer elemento ah no no pero si aquí lo contamos a partir de aquí hay un error aquí me mostraría anaranjado porque obviamente este es el elemento 0 el elemento 1 sería anaranjado y como aquí le especificé que me mostraré el elemento 1 y el 3 entonces el elemento 1 es anaranjado porque contamos desde 0 y el elemento 3 que es sería el el rojo aquí tengo más porque aquí es el 0 este es el elemento 1 el elemento 2 y el elemento 3 que es el rojo entonces me mostraría un resultado más o menos así si solo utilizamos un argumento se tomará como inicio ese argumento y como final la última posición entonces por ejemplo si utilizamos colores slide aquí y solo utilizamos un argumento por ejemplo 2 ahí solo estamos utilizando un argumento entonces nos mostraría por ejemplo como les decía tomaría 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 como inicio ese argumento que en este caso es 2 y como final la última posición entonces lo que haría es utilizar la 2 que sería azul rojo y verde entonces básicamente tomaría daría este resultado digamos si utilizamos vamos a borrar esto si colocamos aquí colores punto slide y solo colocamos un elemento aquí entonces nos va a tomar este elemento como comienzo que es azul ahí sería el 2 0 1 y 2 azul y finalizaría en el último elemento que es verde eso es para el elemento slide o el método slide perdón splice splice cambia el contenido de un array removiendo elementos existentes y o agregando nuevos elementos hay 3 maneras distintas de utilizar este método de splice su presión que es una que en cualquier número de elementos puede ser eliminado de la matriz especificando solo 2 argumentos la posición del primer elemento que desea eliminar y el último el número de elementos a eliminar por ejemplo vamos a dejar la primera línea y aquí le vamos a colocar splice aquí lo cambio una letra splice y le vamos a decir aquí por ejemplo 0,2 y este el resultado que mostraría sería este ya les voy a mostrar eso es lo que vamos a hacer con el método splice ahí ya el mismo array vamos a utilizar el array de colores y tiene 5 elementos amarillo anaranjado azul rojo y verde entonces le decimos colores que es el array punto splice y le decimos entre paréntesis 0,2 y el resultado que daría sería este ese sería el resultado que daría ese utilizando ese método splice con esos argumentos azul rojo y verde entonces lo que hace es suprimir los dos primeros elementos si ustedes se fijan suprime amarillo y anaranjado y nos deja azul rojo y verde eso es lo que hace splice como les dije hay tres maneras distintas de utilizar ese método de splice y la primera este ejemplo que están viendo en pantalla capturen la pantalla o copienlo ahora pausen el video copienlo esta primera forma de utilizar splice es para remover o supresión para suprimir y suprimir los primeros dos elementos otra forma de que podemos utilizar el splice es con inserción en inserción se puede insertar elementos en el array en una posición específica proporcionando tres argumentos la posición donde deseamos agregar el elemento el número de elementos que deseamos eliminar y el elemento a insertar opcionalmente se puede especificar una cuarta quinta o cualquier número de otros parámetros insertar por ejemplo siempre trabajando con este mismo array de colores entonces le decimos colores y aquí le vamos a decir por ejemplo colores.splice 1,0 correcto ahí le decimos eso y le vamos a ir coma y le vamos a decir aquí entre entre comillas simple entre comillas simple le vamos a decir aquí por ejemplo pepe punto y coma vamos a ver si yo pongo esto me tendría que dar el siguiente resultado y ya lo vamos a explicar este es el array utilizando el método splice el splice para la segunda opción ya lo usamos para suprimir y ahorita lo vamos a utilizar para inserción que ya les expliqué teóricamente cómo funciona entonces básicamente como les dije en la parte de inserción podemos optar como segundo parámetro el número de elementos eliminar veamos obviamente ya vamos a ver otro ejemplo pero aquí lo que está haciendo como les decía yo es que en la posición 1 que la posición 1 es anaranjado entonces yo le digo que me inserte pepe entonces aquí en amarillo la posición 0 aquí en la posición 1 inserta pepe y después sigue con las demás posiciones anaranjado azul rojo y verde entonces ahí utilizamos splice para lo que fue básicamente insertar como les decía también podemos optar como un segundo parámetro el número de elementos eliminar veamos cómo se comporta de agregar un número mayor a 0 entonces siempre trabajando con ese vamos a borrar esto que recuerden que esto es el resultado para que no lo estoy mostrando en consola sino que aquí en el código ahí siempre con el método splice lo que vamos a hacer es 1 y le vamos a decir aquí coma 2 y siempre le vamos a dejar pepe entonces el resultado que mostraría ahora es el siguiente sería amarillo pepe rojo y verde porque aquí le vamos le estamos especificando que en el elemento 1 me ponga pepe entonces amarillo es el elemento 0 ahí queda bien el elemento 1 es pepe entonces yo le voy a decir que ahí en el elemento 2 1 perdón me nombre a pepe y aquí en el ejercicio anterior yo le coloqué que 0 o sea que no me borrara ninguno entonces me dejó me dejó el resultado pepe y siguió con los demás colores naranjado azul rojo y verde pero aquí si yo le digo 2 le estoy diciendo que en el elemento 1 me coloqué pepe que aquí me lo coloca y que me borre dos elementos entonces si ustedes se fijan después aquí en la posición 1 me pone pepe y me borra naranjado y también me borra azul porque le dije que me borra dos elementos y después sigue aquí con rojo y con verde y básicamente vemos que se insertó el elemento establecido pero también se eliminó dos elementos a partir de la posición indicada a insertar y la posición indicada a insertar fue la 2 y a partir de ahí me borró dos elementos y la tercera forma en la que podemos utilizar splice es con la forma de reemplazar se comportaría como insertar en una posición específica al eliminar simultáneamente para esto se obtiene se tiene perdón que especificar tres argumentos la posición donde insertar dos el número de elementos a borrar y tres y cuál número de elementos a insertar el número de elementos a insertar no tiene que coincidir necesariamente con el número de elementos que se elimina eliminar perdón por ejemplo vamos a utilizar siempre el mismo array vamos a borrar este que recuerden que este es el resultado que lo estoy mostrando aquí en las líneas de código por ejemplo aquí en splice le vamos a decir por ejemplo le vamos a poner aquí dos y le vamos a decir aquí uno ok le vamos a quitar esto de pepe y le vamos a decir colores morado y le vamos a poner otro color en este caso lo vamos a hacer bueno se puede dejar con las comidas simples como les digo en javascript las comidas si no han visto eso mírenlo en el primer video y en el segundo podemos trabajar con comidas simples y dobles lo que no podemos hacer es combinarlas y aquí le vamos a poner violeta ok si ponemos este código trabajando en la parte de reemplazar recuerden en la tercera forma que podemos utilizar splice porque acuerden que le dije que puede utilizar de tres formas splice ahora estamos trabajando en la forma de reemplazar ese sería el resultado que nos diera si ustedes fijan arriba nosotros aquí le estamos diciendo básicamente que básicamente aquí nos agrega que nos agregue la palabra morado y la palabra violeta cierto eso es lo que nosotros le estamos pidiendo que nos agregue la palabra morado y violeta si ustedes se fijan aquí le pusimos el número uno entonces nosotros lo que estamos diciendo es que elimine un elemento en la posición 2 entonces en la posición 2 ok entonces aquí amarillo es la posición 0 anaranjado es la posición 1 y azul es la posición 2 entonces aquí nosotros le pedimos que borrara un elemento de la posición 2 que era básicamente azul cierto y luego que insertara las cadenas rojo y verde en la matriz en la posición 2 como hemos visto básicamente en el desarrollo de este tercer video del curso de javascript podemos agregar distintos datos a una misma variable y acceder a ellos de distintas maneras agrupando insertando reemplazando y eliminando elementos según sea la necesidad de acceder a datos con los arrays vamos a hacer un último ejemplo ya con esto iba a cerrar yo este es el último tema pero vamos a hacer un último ejemplo para cerrar este tercer y último no es el último perdón vamos a hacer otro par de videos este tercer video del curso de javascript vamos a hacer var mi lista de compras vamos a hacer una lista de compras que es un bueno es un mini proyecto el que vamos a hacer es un proyecto pequeño pero para cerrar y que a ustedes le queden claro todos los temas entonces les recomiendo este último ejercicio irlo haciendo conmigo si voy muy rápido termino el video y lo borro pausan el video y copian el código aquí vamos a terminar este ejercicio con lo que empezamos hablando con los datos con los arrays añadidos o con los arreglos añadidos lo voy a ir copiando el código y después vamos a ir explicando un poco aquí olvide las comas después de cada arreglo añadido vamos a arreglar insertar comas perdón ¿sabes? ¿por qué? Bueno, vamos a ver si sale bien esto que estamos viendo. Esto es para arreglos añadidos, que fue lo que empezamos hablando. Entonces, aquí vamos a poner, digamos, cereal como comentario para que ustedes vayan viendo de cada uno de los productos. Aquí yo hago un array que se llama mi lista de compra. Es como cuando yo voy al súper y, bueno, lo ideal cuando uno va al súper es llevar una lista para uno comprar lo necesario y no comprar cosas innecesarias. Entonces, digamos que esta es mi lista de compra. Y esto es el producto y estas son las unidades. Voy a comprar tres cereales, voy a comprar dos unidades de leche, voy a comprar cuatro unidades de galletas, voy a comprar cinco unidades de pan. En siete unidades de refresco y siete unidades de pollo. Ahí ya menos como ustedes quedan, por ejemplo, en pollo siete libras, digamos, en refresco siete botellas de fresco, en pan siete bolsas de pan. Así. Entonces, ahora para que me muestre cereal, digamos. Entonces, ahora voy a ir copiando todo este código. Vamos a ver si podemos ver esto en consola. Y ustedes ahí ven mi lista de compras en la consola. Toda mi lista de compras de todo lo que voy a comprar. Entonces, ahora yo quiero ver lo de cereal. Digamos, esto es, como les decía, un arreglo añadido. Dentro de este arreglo añadido está cereal, que es otro arreglo añadido. Hay dos elementos dentro de este arreglo añadido. Aquí otro elemento, otro array añadido. Hay dos elementos dentro de ese array añadido. Aquí otro array añadido. Y hay dos elementos, galletas y cuatro. Aquí hay como cinco arreglos añadidos dentro del arreglo principal. Dentro del arreglo principal, perdón. Entonces, aquí vamos a copiar el mismo código. Perdón. Este mismo código del array. Pero yo aquí le voy a decir lo siguiente. No, no. Aquí, perdón. Aquí vamos a copiar este. Lo que pasa es que vamos a hacer lo siguiente. Para mostrar en cereal. Aquí yo le digo que me muestra en consola toda la lista de compra. Y me muestra toda la lista de compra aquí en la consola. Entonces, ahora yo le voy a hacer aquí en cereal. Vamos a hacer este mismo console.log. Le vamos a decir siempre. Le vamos a decir aquí un mensaje para que sea más específico. Le voy a comprar. Le damos un espacio para que no salga pegado. O bueno, ahí ya. Voy a comprar. Y aquí le vamos a agregar el array. Mi lista de compras. Y aquí, entre corchetes, le vamos a colocar los elementos que quiero que me muestren. En este caso, quiero que me muestre de cereal. Entonces, ya vamos a explicar esto. Le vamos a poner aquí 0 y 1. Después le ponemos más. Aquí estamos utilizando también lo de concatenación. Si ustedes no saben del tema de concatenación, les dejo el segundo video como recomendado. Y aquí colocamos unidades de espacio para que no salga pegado. Y aquí le volvemos a concatenar otra vez el array. Y aquí colocamos entre corchetes 0 y 0. Y le volvemos a concatenar al final un punto. Y le ponemos punto y coma. Y vamos a comentar este de arriba. Vamos a comentar este. No, perdón. Este console.log de arriba vamos a concatenar. Veamos, perdón, a comentar. Entonces, ahí está. Voy a comprar 3 unidades de cereal. Aquí me aparece pegado unidades de cereal. Aquí le pongo un espacio. Ahí está. Voy a comprar 3 unidades de cereal. Entonces, aquí específicamente me va a hablar de cereal. Por eso le puse aquí en comentarios que esta línea es para cereal. Aquí voy a comprar. Yo lo estoy colocando aquí entre comillas. Ustedes saben que lo que va entre comillas es un mensaje para el usuario en la consola. Aquí voy a comprar. Aquí concateno de mi lista de compras. De mi lista de compras. Aquí concateno, obviamente, el primer elemento. Que es este primer array. Que es cereal. Ese es el primer elemento. Y, básicamente, en ese primer elemento lo que yo le estoy diciendo es que quiero que me muestre, obviamente, el primer elemento, que es 3. Entonces, por eso me muestre el 3 aquí. Para que me muestre el 3 ahí, es toda esta parte. Como les decía, yo aquí agarro el array, que es mi lista de compras, que es este, mi lista de compras, y la posición 0, que es este primer array añadido, esa es la posición 0. Y el elemento 1 de ese array añadido es 3, porque sería el elemento 0 y 3 es el elemento 1. Entonces, me muestra 3. Después me muestra, concateno, un mensaje para el usuario, porque está dentro de comillas, que es unidades de. Y después de unidades de, concateno otra vez el array. Y le digo que me muestre el array 0, que es este, el primer array, pero como cuenta de 0, es el array añadido 0. Y la unidad dentro de ese array, que es la 0, que es cereal. Cereal es la unidad 0 y 3 es la unidad 1, como mostramos aquí. Entonces, la unidad 0 del array 0 es cereal. Y el punto es, porque aquí lo pusimos como mensaje para el usuario, punto, y me muestra, voy a comprar 3 unidades de cereal. Ahora vamos a hacer lo mismo para todos los productos. Por ejemplo, para leche, y para no estarnos matando mucho, vamos a copiar y pegar este. Entonces, ahora para leche, yo le voy a cambiar. Aquí le voy a colocar 1 y 1, si no me equivoco. Y aquí tendría que ser 1 y 0. Sí, 1 y 0. Correcto, ahí me dice, voy a comprar 2 unidades de leche. Entonces, ahora lo voy a explicar un poco, repito. Voy a comprar, es un mensaje para el usuario, que lo pusimos entre comillas. Correcto. Aquí concateno mi lista de compras, el array mi lista de compras. Del array mi lista de compras, yo voy a tomar el array añadido número 1. Entonces, este es el array añadido número 0. El array añadido número 1 es este. Y de ese array añadido número 1, voy a tomar el elemento 1, que es 2. Entonces, aquí me muestra 2, que es, ese 2 viene del array añadido número 1, que es este. Y de ese array añadido número 1, el elemento 1. Le eche el elemento 0 y 2 es el elemento 1, por eso me muestra el 2. Después le digo unidades de, que yo le escribí como un mensaje para el usuario. Y ahora concateno otra vez el array y de ese array mi lista de compras, que es todo, el array mi lista de compras es todo eso. De ese array mi lista de compras, tomo el array número 1. Recuerden, el serial es el array número 0 y este es el array número 1. Y de ese array número 1, el elemento 0. El elemento 0 es este. Este, leche es el elemento 0 de este array. Y el 2 es el elemento 1. Entonces, el elemento 0 es leche y por eso me la muestra aquí. Y después el punto, que yo lo puse como un mensaje para el usuario, cierro punto y coma. Y me dice, voy a comprar dos unidades de leche. Ahora, lo mismo vamos a hacer para galletas. Este es el último que hago. No voy a hacer todos los demás. Ahí el de pan, el de refresco y el de pollo se los dejo a ustedes, para que ustedes lo hagan como tarea. Y copio este mismo, este mismo, esta misma línea de código. La copio aquí. Y aquí le voy a cambiar los elementos aquí. Que serían, por ejemplo, 2 creo, 2 y 1. Y aquí creo que sería 2 y 0. Entonces, lo mismo, lo voy a explicar rapidito porque creo que ya lo entendieron. Voy a comprar, lo saco de que aquí, entre comillas, cuando yo pongo entre comillas, eso es un mensaje para el usuario. Un mensaje que el usuario va a ver en consola. Voy a comprar. Entonces, aquí está, voy a comprar. Después, aquí concateno, que es adicionarle. Entonces, aquí en concatenar le digo que me mande del array, mi lista de compras. Que recuerden que mi lista de compras es todo ese array de la primera línea de código. Y de ese array le digo que me mande del array añadido número 2, que es galletas. Porque este es el array añadido número 0. Este es el array añadido número 1. Y el array añadido número 2 es este de galletas. Entonces, aquí le especifico que quiero de ese array número 2. Dentro de ese array añadido número 2, quiero el primer elemento. Entonces, de este array añadido el elemento 0 es galletas. Y el elemento 1 es 4. Entonces, me lo manda aquí el 4. ¿Cierto? Después, aquí entre comillas yo coloqué, yo escribí unidades de, y ese es un mensaje para el usuario porque está entre comillas. Entonces, aquí está, unidades de. Después, aquí le concateno otra vez mi lista de compras. Es el array mi lista de compras. Y el array mi lista de compras es todo esto. ¿Cierto? Pero aquí le especifico que dentro de ese array tan grande, quiero el array añadido número 2. Y este es el array añadido número 0. Este es el array añadido número 1. Y este es el array añadido número 2. ¿Cierto? Dentro de este array hay dos elementos. Galletas es el array añadido. Dentro del array añadido es el elemento número 0 y 4 es el array añadido número 2. Entonces, aquí yo le muestro, aquí yo le pido que me muestre, obviamente, en la consola que me muestre, obviamente, el elemento, creo que aquí está bien, vamos a ver si lo dejamos, creo que aquí es 0. No, 0 es cereal. 1 es leche, sí, y aquí en 2 es galleta. Entonces, aquí, yo aquí le digo el elemento 2 que viene siendo galleta. El elemento 1, el elemento 0 es cereal, como les decía, el elemento 1 es leche y el elemento 2 es galleta. Si yo le digo el elemento 3, iría pan. Si yo le digo el elemento 4, iría refresco. Si yo le digo el elemento 5, iría pollo, que es el último. Sí, entonces, en este caso, el elemento 2. El elemento 2 y aquí el 0. Correcto, entonces, aquí, cuando ya mandé a traer del array, yo, yo ya mandé a traer del array, como les decía, del array número 2, que es este, que ya les dije, este es el array número 2. El array añadido número 2, este es el 0, este es el 1 y este de galletas, el array añadido número 2. Por eso, aquí, y dentro de este array de galletas, hay dos elementos, el elemento galletas, que es el 0, y el elemento 4, que es el 1. Entonces, yo quiero que me muestre la palabra galleta, entonces, el elemento 0, y por eso me muestra galletas. Si yo le mostrara aquí el elemento 1, me muestra otra vez 4, ahí me muestra 4. Entonces, es el elemento 0, que es galletas. Y aquí, el punto es un mensaje al usuario, entre comillas, y por eso me tira así. Como les digo, hagan el de pan, el de refresco y el de pollo. Y ya con esto, cierro este tercer video de JavaScript. En el primer video, se los dejo aquí. Bueno, este video es una lista de reproducción, que se llama Frontend Developer, creo, que aquí hay cursos de JavaScript, de CSS, de HTML. Entonces, en esta playlist está el video número 1. El video número 2 está como recomendado ahora aquí al final del video, y aquí en la esquina superior derecha, porque está en mi otro canal. Y ahí vimos cómo declarar variables, trabajar con números enteros, números decimales, trabajar con string o cadena de caracteres, y todo eso, vimos el tema de los comentarios y todo. Todo eso, ustedes lo pueden ver en el primero y segundo video. Y en este tercer video, trabajamos más que todo, pues, con los arrays o arreglos en JavaScript. Y les espero que el video les haya servido. Por favor, darme un me gusta, eso me va a ayudar muchísimo. Compartan este video con otra gente que quiera aprender, gente que quiera ser desarrollador web, Frontend Developer. Compártanle este video. Suscríbanse al canal. Me van a ayudar muchísimo, muchísimo, si se suscriben al canal. Y si activan la campanita, para que ustedes no se pierdan ni un tan solo video que suba, cuando activan la campanita, les va a caer una notificación del nuevo video de JavaScript que va a haber, o de otros cursos similares a estos. También, por favor, síganme en la página de Facebook, que también subo estos cursos en la página de Facebook. Está en la descripción, se llama IT Design HND, pero ahí está el enlace en la descripción del video. Y bueno, pues, nos vemos en el próximo video y muchas gracias.